No es aleje, no soy malo, soy un poquito feo nada más. No es aleje, no soy malo, soy un poquito feo nada más. Siempre pasan los cumpleaños y nadie me viene a invitar. Siempre vuelo a borracho y se me da por batear. No me importa, yo me quedo con mi sedensa y mi feo marrón. No me importa, yo me quedo con mi sedensa y mi feo marrón. No es aleje, no soy malo, soy un poquito feo nada más. No es aleje, no soy malo, soy un poquito feo nada más. Siempre pasan los cumpleaños y nadie me viene a invitar. Siempre vuelo a borracho y se me da por batear. No me importa, yo me quedo con mi sedensa y mi feo marrón. No me importa, yo me quedo con mi sedensa y mi feo marrón. No me importa, yo me quedo con mi sedensa y mi feo marrón.